Francia está dispuesta a ceder sus puertos para un eventual proyecto europeo de plataforma de desembarque de inmigrantes rescatados en alta mar, afirmó en Bruselas el primer ministro galo, Eduard Philippe. Luego de reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, el primer ministro agregó que Francia no será omiso de sus compromisos. La idea que los líderes europeos debatirán la próxima semana en Bruselas consiste en crear puntos para desembarque de los migrantes ilegales o corridos en su intento de cruzar el mar Mediterráneo con destino a la Unión Europea. De esa manera, se espera evitar nuevas disputas como la generada por el buque humanitario Aquarius impedido de atracar en puertos italianos y malteses con 630 inmigrantes ilegales a bordo antes de ser acogido en la costa española. Con información de Marcia Bizzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex. Gracias por ver el video.